¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Desde Acuña, Acuña, Coahuila, México, los saludo. Soy su amigo Pepe Levy. En este video, así nada más, quiero compartir este video para responder a todos los amigos, personas que han preguntado por Efren Solís. Efren Solís, ex tecladista de Costa Azul, y también el músico que estuvo al frente de Grupo Alba, Efren Solís y Grupo Alba. Hay gente que pregunta acerca de Efren para una presentación, una actuación. Yo les pido que por favor me dejen en comentarios su número celular, número de teléfono fijo, a dónde comunicarse, y yo se lo doy a Efren para que él directamente hable con la gente que pide información. Ok, una vez más, amigos, personas que preguntan por Efren Solís y su Grupo Alba, déjenme, escriban en comentarios su celular, y así el maestro Efren Solís les hará una llamada. Ok, eso es todo. Y cuídense mucho, estamos en la contingencia sanitaria, aquí en Acuña, pues está tranquilo el asunto, hay poco movimiento, estamos, yo estoy sinceramente en incertidumbre. ¿Cuándo irá a acabar esto? Andamos con tapabocas, sana distancia, a la calle no, si no hay necesidad, aquí nos quedamos en casa, el gel antibacterial, agua, jabón. Ok, cuídense mucho, les mando mi saludote desde Acuña, su amigo Pepe Levy. Ok, Dios los bendiga.